Nancy Salinas fuera de plan B No te pierdas así todos los detalles aquí conmigo Hello mis queridos rebeldes como están el día de hoy Espero estén muy bien al igual que yo Oigan este videito va a ser rapidito rapidito Nada más para anunciarles a lo mejor lo que ustedes ya saben Y si no pues aquí les dejo ahorita un videito Para que se enteren de lo que está pasando con Nancy Salinas Porque ya ven que últimamente plan B Este programa de TV Azteca Noreste Está buscando nuevos talentos para la conducción de este programa Y hemos visto desfilar un sinfín de personas Tanto hombres como mujeres Para hacerse acreedoras de estar al lado de Miguel Ángel Cantú Y de todos los demás Conduciendo este programa Que de repente es muy polémico Y de repente si está un poco aburrido No un poco o mucho aburrido Entonces y ahora que se sale pues Nancy Salinas Pues yo creo que va a estar un poquito más aburrido Porque pues Nancy Salinas como quiera Ahí le echaba y este Pues le ponía la sal y la pimienta a este programa O era como la moderadora De cuando todos estos que están ahí Se peleaban verdad Y bueno ahorita más adelante Les voy a presentar el video En donde ella dice que ya se va ¿Quién se quedará en el lugar de Nancy Salinas? No lo sabemos todavía No eso no lo sabemos Yo creo que tienen que buscar a los mejores prospectos Para que puedan conducir y llenar este espacio Que pues deja Nancy Salinas Ella les explica el porqué de su decisión Vamos a verlo Pues muchachos les tengo que decir Y no quiero llorar Que bueno que nada más quedan un minuto El viernes si Dios quiere va a ser mi último día Aquí en el canal ¿Por qué? En Azteca Noreste Si Dios quiere me voy con mi familia Nos vamos de Monterrey Obviamente se cierra un ciclo Hay muchas oportunidades muy buenas Por calidad de vida también de mi familia Por mis niños Ustedes saben que siempre mi familia Ha sido el número uno en mi lista de prioridades Y bueno nada más quería compartírselos Para que el viernes no fuera así como que De un, un, dos, tres Para irlo así como que manejando con calma Y para no volverme a un mar de llanto el viernes Entonces pues nada más eso Y yo no estoy embarazada No estoy embarazada Yo pensé que iba a ser un embarazo o algo así Pero deja tú Yo ya sabía Y sigo teniendo cara de show No ya Ya luego vamos platicando si quieren un poquito más Pero pues si me quiero ir despidiendo Sobre todo para que me caiga el 20 Y ya Es todo Gracias Nancy Se ven muy bien Les mandamos un besito Ya nos vamos Por música O sea tampoco Nos vemos mañana La remanga La remanga Y bueno ahí está la explicación de ella Se va al parecer de Monterrey No se va de México verdad Porque si no hubiera dicho Nos vamos de México Porque ya últimamente Ya todos los artistas Han estado como que agarrando esta maña Que fea maña tienen verdad De irse a los Estados Unidos Entonces este Pues no No digo que se va de México Sino nada más de Monterrey Que es que para una mejor calidad de vida Yo creo que para una mejor calidad de vida Pues estarías pensando No sé en Canadá En Estados Unidos Pero Pues a otro lado de México No creo Pero bueno En fin Ese ya es su problema Ya no es el mío Ya nos dijo sus motivos Ahí tienen ya ustedes la chisma Y pues bueno Vamos a esperar Que quien cubra Si es que van a cubrir ese lugar Porque para mi gusto Ya son demasiados conductores Digo También en Ventaneando Son demasiados conductores Pero cada quien sabe Cuando y de que hablar Y aquí En este programa De plan B Pues todo el mundo Habla al mismo tiempo Todo el mundo opina al mismo tiempo Y al final Todo el mundo Se anda agarrando del chongo Porque Pues unos dicen una cosa Y otros dicen otra cosa Y en fin También Andan armando logo panchos De que se van Se vienen Como Miguel Ángel Cantú ¿Verdad? Que también Ya se andaba yendo Según él Pero quiera que no Como quiera La El reflector De la televisión O de la pantalla Pues les Les sirve mucho De publicidad Para ellos ¿Verdad? Entonces Pues yo creo que ya me salió Un poquito de contexto Nada más les iba a contar Sobre Lorena Y Salinas Y ya Yo me despido de ustedes Esperando y les haya gustado Esta chisma Y pues nada Si ustedes me lo permiten Nos vemos en el próximo video Veremos a un poquito más largo ¿Ok? ¡Ciao!